Con la llegada de las vacaciones de verano, padres de familia que no tienen la oportunidad de viajar o descansar, buscan actividades en las cuales sus hijos puedan invertir su tiempo, por lo que este año se incrementó el número de particulares que ofrecen cursos de verano y muchos de ellos se realizan en casa habitación. El titular de Protección Civil de Saltillo, Alberto de la Rosa, hizo el llamado a las familias saltillenses que desean inscribir a sus niños a los cursos de verano que se imparten en diferentes lugares de la ciudad a concientizarse sobre el lugar donde están dejando a sus pequeños. Hemos visto un incremento en cuanto a que va desde clases de cocina en cursos de verano hasta otro tipo de actividades y bueno, más que nada mejor a los padres de familia un llamado para que vean el tipo de lugar en donde estarán dejando a sus hijos, que actividades son las que estarán llevando a cabo, las personas están certificadas, cuentan con capacitación y bueno, que mejor que los mismos padres de familia que vean este tipo de lugares. Si hay alguna anomalía, si hay algún detalle en materia de protección civil y que podamos tomar las otras cartas en el asunto, con mucho gusto estamos para ello. Detrás de cámara, Roberto Fuentes para RCG Noticias, Eduardo Sánchez.